Estamos aquí parados en Puente y Terracedor del Paso, Texas, para ir a visitar a nuestros hijos. Agradecemos al grupo de Reencontrando Corazones por habernos apoyado en el sueño realizado, ir a reencontrarnos con nuestros hijos. Me siento muy contenta de hace como 24 años que no los vemos. 16 años que no miramos a nuestros hijos, a mi hija, a mis nietos. Queremos darle las gracias al gobierno del estado y a la señora gobernadora. Gracias a Tere, que por medio de ella estamos aquí. Gracias a la gobernadora Tere Jiménez por habernos dado este espacio. Una ilusión muy grande de venir a ver a los hijos, de nunca haberse imaginado haber venido. ¡Ya llegamos! ¡Arriba, Aguascalientes! ¡Arriba, Aguascalientes! Entonces, cierren sus ojitos, por favor, mis corazones, porque Dios les tiene un regalo a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 Muy emocionado, muy gustoso. Más de 20 años de no ver a mis hijos. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que nos apoyó, que nos trataron de maravilla Me siento muy motivado porque al fin ya lo puedo ver, ya lo tengo aquí abrazando Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y por apoyarnos en esto Agradecemos mucho al gobierno de Aguascalientes por este gran apoyo económico que nos dio Para poder lograr esa conquista, pues es una conquista enorme Y esa mano de gobierno que tiene nuestra gobernadora, que siga así con sus colaboradores Son unos ángeles, muy buen trabajo, gracias Aguascalientes por este gran apoyo Gracias a todos